¡Él está cambiando el mundo! Lo encontré. Así que voy a luchar. Dime. Dime. ¿Quién eres? Tenemos que encontrar su origen. ¿Qué crees que harás? Quiero ayudarlos. ¿Qué podemos hacer ahora? Solo él y yo conocemos esta canción. Debes ir y cantar como Susu. ¿Estás loca? ¿Quieres que debele tu identidad frente a todos? ¿Quieres volver a ser la misma de antes? ¿Eso es lo que quieres? Susu. Susu. ¡Bel! ¡Canta! Escucha mi voz. ¡Bel! ¡Bel!